Chunchula, me cuenta que iba caminando por la calle del Club Rivadavia, mira hacia el cielo, vio una cosa rara y según ella estaba la llorona. Sacó el teléfono y empezó a filmar y así me envió este video para que usted vea si alguien ha alterado la imagen o se trata de la llorona o la chunchula, está delirando. A ver, a ver, bueno, no sé, la llorona, ¿y dónde estaría? Ahí está, mirá, se ve como una imagen. ¿Y eso sería la llorona? ¡Es un pera! No, pero hay una imagen ahí arriba. No, pero se ve como una... Como una imagen, como una persona que camina. Sí, mirá. Claro, hay que tener mucha imaginación, ¿no? Pero bueno, no sé, trae ahí. Estas son cosas muy paganas. No creo, Lagui, hay que creer. Este viejo... Lagui. Bueno, saludos a la chunchula que se dice... Está teniendo mucha vasodilatación últimamente. Que te come, que te come el loco. Bueno, atento, cierro con todas estas cuestiones.